Creo que nadie tiene un contrato laboral que le permita estabilizarse, tener un proyecto de futuro. La situación no ha cambiado tanto como nos gustaría en estos diez años. Diez años después, los problemas de la juventud siguen siendo endémicos. Es magnífico que tanta gente joven haya salido hoy a la calle. ¡No debemos, no pagamos! ¡No debemos, no debemos, no debemos! Pues en Tu Sim Futuro lo montamos gente que veníamos de la Universidad, del Movimiento Antibolonia y luego gente que había terminado sus estudios y que no encontraba trabajo. Es decir, llevaba un año, llevaba dos años intentando encontrar un contrato en prácticas o un contrato normal y no existía. Recuerdo en la facultad ver muchas pegatinas del Movimiento V de Vivienda que decían no vas a tener casa en tu puta vida y asumir eso como una realidad era un golpe bastante importante. De ahí, yo creo, la necesidad de organizarnos y de poner un poco en común esa frustración y ese enfado que teníamos la gente joven. Y lo hablábamos mucho si era como la precariedad y la inestabilidad a la que estábamos sometidos en cualquiera de las facetas. Que decíamos, tía, es que para yo estar bien necesito pareja, casa y trabajo. Y eran como tres cosas que nunca conseguías tener ordenadas a la vez. Siempre fallaba alguna. Entonces esta especie de sensación compartida entre mucha gente fue lo que nos llevó a intentar buscar las palabras para explicar el relato de una generación. que podía servir para todo el mundo. Es decir, poner las palabras de paro, exilio, precariedad, que no teníamos trabajo, que no teníamos dinero para tener pensión. Teníamos estudios, éramos la generación más preparada y, sin embargo, todo lo que nos habían dicho que teníamos que hacer, que era estudiar, encontrar un trabajo, no existía en el año 2010. Conforme fui avanzando en la carrera, me fui dando cuenta de que las expectativas había que bajarlas un poco, que lo que yo quería no iba a ser lo que iba a tener. Yo creo que he tenido como tres contratos en prácticas, en los dos de los cuales no me pagaban nada. En el tercero me pagaban como 300 euros al mes. Incluso después continué bajo ese mismo contrato en prácticas, realizando realmente un trabajo de una persona que debería estar contratada. Yo me acuerdo que me decían, con suerte, cuando salgáis de la carrera, ya habremos salido de la crisis y tendréis trabajo. Ahora hemos terminado la carrera y nos hemos metido en otra crisis. Es crisis, crisis constante. Nunca hay… eso de vivir un paro de menos del 10%. Yo ahora mismo pienso en conseguir un trabajo de 40 horas y poder independizarme. Ya no espero que sea un trabajo de lunes a viernes, de 1.300 euros. Ya con poder ganar 950, poder independizarme con unos compañeros de piso y poder vivir solo, eso es a lo que aspiro ahora. Con los sueldos actuales de la juventud, no sé quién puede decir que tiene un proyecto de vida a largo plazo con expectativas claras de estabilidad y de triunfo. Lo que yo me planteo a día de hoy es tratar de conseguir un alquiler medianamente asequible, lo cual no es fácil y menos en Madrid. Yo en algún caso también he tenido un ataque de ansiedad solo del hecho de pensar en qué voy a hacer. Es muy difícil mantener la calma y mantener una salud mental buena teniendo las expectativas que tenemos, teniendo el día a día que tenemos, teniendo los ritmos actuales laborales que tenemos con las condiciones que tenemos. A nivel de estabilidad, a nivel de estabilidad laboral a largo plazo, absolutamente. A nivel de formación y condiciones laborales, absolutamente peor, sin duda alguna. ¿Has pensado en irte fuera de España en algún momento? Sí, de hecho lo iba a hacer, pero llegó la pandemia. Me iba a ir en febrero del año pasado y llegó la pandemia y no me pude ir. Tengo muy en mente opositar de aquí a un año o dos, porque creo que mis condiciones laborales, lejos de mejorar, se van a mantener precarias y lo único que va a aumentar es el ritmo y la carga de trabajo, lo cual me va a hacer vivir peor. Y es que no estoy dispuesta a ello. Es que no estoy dispuesta a ello y creo que una oposición te da una estabilidad en las condiciones que a día de hoy la empresa privada es muy difícil que te pueda garantizar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!